Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te tengo una oración por si quieres encontrar a una buena pareja. Y es la poderosa oración a San José para encontrar un buen esposo. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh, mi buen San José, yo te alabo, te magnifico, como también te adoro, pidiéndote más fe para poder afrontar mi día a día, para que permitas que la paz, así como la felicidad, llegue a mi corazón. Pues tengo un ansia infinita para amar, como ser amado. Mi buen San José, en este momento que me encuentro en gran soledad, pido su gran ayuda para poder encontrar la persona perfecta, como correcta que pueda llenar mi vida. San José, te ruego que llenes mis caminos, para que así puedas romper las cadenas. Asimismo, que ningún obstáculo se interponga para poder abrir mis sentimientos al buen amor. Te pido, con toda mi humildad, para que me ayudes a encontrar la felicidad, como tuviste el privilegio, como esposo de la Santísima Madre María. Asimismo, que yo tenga la facilidad de conseguir un buen esposo, con quien pueda amar, como servir a Dios. Oh, San José, estando lleno de gloria, como mucho amor, asimismo, bondad, que Dios te otorgó, para que pudieras realizar grandes milagros, como siempre lo has hecho. Pido su grandiosa intersección ante Dios para que me ayudes a conseguir el hombre ideal, para que así pueda compartir conmigo todas las alegrías como adversidades que podamos tener. Aclamo hoy a ti, porque eres muy bueno, con todo aquel que necesita de tus bondades, ya que eres piadoso, con todas aquellas personas que quieren tener la oportunidad de tener un amor ideal a su lado. Imploro, puedas concederme la dicha, como también la felicidad de poder encontrar el verdadero amor, aquel amor que me acompañará en mi largo caminar por esta vida. Quiero poder encontrar esa alma gemela que tanto está esperando por mí. Asimismo, que piensa en mí, preguntándose en qué parte del mundo me puede encontrar, pensando en qué momento de nuestras vidas podamos encontrar el momento de unir nuestras mentes, nuestro cuerpo, asimismo, nuestro espíritu, como nuestros corazones. San José, te pido no escondas la piedad de mí, no permitas nunca que mi súplica sea desechada, pues me mandas que con confianza pida como lleno de misericordia que eres, para que así me puedas conceder lo que aquí deseo, pues en pedirte hago su santa voluntad, como también hago su obediencia. aparta de mí lo que te desagrade, no impidas que puedan llegar a sus oídos mis peticiones, que soy pobre como pequeña, además requiero de tu ayuda, tengo mi corazón como mi mente a su voluntad, aparta de mis ojos la vanidad, para que así puedas conceder mi impetición de poder ayudarme a conseguir un buen esposo, que es lo que más quiero, estoy completamente segura que me ayudarás con mis plegarias, pidiendo por mí al Dios Todopoderoso, que lo llenó de tantos dones de gloria como de bendiciones, para que así mi alma encuentre la felicidad junto a mi amor eterno. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias!